¡Ah! ¡Es salida! ¡Relácte guiante! ¡Y andas! ¡Está mal! ¡Está mal el jinete! ¡Déjalo! 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 ¡Jala! 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 ¿Qué? ¿Qué va güey? ¡Dálelo a la pera! ¡Déjalo! ¡Járalo! ¡Alargaste! ¡Alargaste, alargaste! ¡Alargaste, alargaste! ¡Va! ¡Jalas, jalas! ¡Búy! ¡Déjalo! ¡Déjalo a la muerte! ¡Jala, jala! ¡Jala, jala, jala! ¡Jala, jala, jala! ¡م bysí! ¡Va, güey! ¡Jala, jala! ¡Va, güey! ¡Jala, jala! ¡Va, güey! ¡Jala, jala, jala! ¡Va, güey! ¡Va, güey! ¡Va, güey! ¡Va, güey! ¡Jala, jala! ¡Va, güey! ¡Va, güey! ¡Va, güey! ¡Va, güey! ¡Va, güey! ¡Va, güey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está Ya le abrieron casi toda la puerta Y dice ¡Cierta puerta azul! ¡Gárrese, mijo! Ahí está la revuelta Ahí está este gran filete ¡Vaya, vaya! La primera jugada de esta tarde noche Es el Jafire de Mascalofa Guerrero Y este jinete llamado El Pequeño Rey de la Ciudad de México ¡Epa! ¡Cuidado, Belino! ¡Cuidado, Belino! ¡Cuidado! ¡Ahora, ahora! ¡Asegúrelo, asegúrelo! ¡Ay, lo brinda la bonda! ¡Me aplausos! ¡Ay, se baja! ¡Y el aplauso, el aplauso! ¡Buena, guanta, buena, guanta! ¡Álele! ¡Vámonos! ¡Es el tremendo disco de Jalisco! ¡Bueno, vayo! ¡Epa, le, pa, le! ¡Aquí viene la jugada! ¡Aquí viene la monta! ¡Listo, solta, mames! ¡Iniste! ¡Suéltaselo, papá! ¡Aaah! 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 ¡Ea, ea! ¡Fuelta! ¡Fuelta, señores! ¡Agarrese, mijo! ¡Agarrese! ¡Anda mal! ¡Anda mal! ¡Está totalmente colado! ¡Ay, ay, ay, le he echado en la mano! ¡Salió mal sentado! ¡Perro, dale, vuelve! ¡Y al cabo que él llegó a la mancha en el final! ¡Ah! ¡Ay, que le he echado en la mano! ¡Ay, que le he echado en la mano! ¡Me gusta! ¡Ay, viene, viene, viene! ¡Viene la jugada, viene la jugada! ¡Viene el calladito! ¡Oye, bolito! ¡Aquí está! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene la tercera onda de compromiso! ¡Sogos, vamos, los ventanulares! ¡El rancho, el Jafíbe! ¡O los demás Calamba guerreros! ¡Fuelta! ¡Anda, ya estoy! ¡Agarrese, mijo! ¡Fuelta, muerda! ¡Anda, cuidado! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡El que recasa, el quince! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, se va! ¡Ay, se fue! ¡Ay, ay, ay, ay! Una monta peleada, una monta que nos deja un buen sabor dentro en esta tarde noche de Jaripeo. ¡Eh, bien, bien! ¡Vámonos! Creo que da tiempo un tema en lo que preparan en el siguiente lugar. ¡Vámonos a música! ¡Liene de ahí! ¡Hola, hombre! ¡Vámonos! ¡Ea! ¡Vuelta, señores! ¡Ja, ja! ¡Ahí está la salida! ¡A una mano haciendo la monta lucida! ¡Bonita! ¡Mírala más! ¡Mírala más! ¡Qué chulada de monta! ¡Qué buena gestión! ¡Qué buen quinete! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué agarrón! ¡Qué agarrón que está dando! ¡Mírala más! ¡Échame de los plancos! ¡Échame de los plancos! ¡Es el rapide! ¡Es el de la capa! ¡De mi capa! ¡Vamos, ustedes! ¡Sí, sí, señores! ¡Que suena con su gusto! ¡Bonita! ¡Chulada! ¡Ja, ja! ¡Cuidado, cuidado, cuidado con el brazo! ¡Ahí se baja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No se vaya al jinete! ¡Ahí está el jinete! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada, eh! ¡Ah, qué buen montón! ¡Honor, compadre Pedro! ¡Buen ejemplar! ¡Si hubiéramos! ¡Me dijo, señores! ¡No es gran pena! ¡Yo sé que el ingrato me vendrá a buscar! ¡Ah! 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 Bien, arrujados, el cicrito! ¡Cómo te extraño, venga! ¡Jolada! ¡Viene el pretén de las cosas! ¡Viene la boca! ¡Viene la jugada! ¡No pierde detalle! ¡No pierde la vista! ¡Esto va a estar fenomenal! ¡Esto va a estar carrona! ¡Sí, señores! ¡Se llama Hakuna Matata! ¡Es el capirio canta! Cuidado, cuidado Ahí está Ay, se va a quitar Está a tu lado Quítate, quítate Miren más Miren más Qué recado Lucido Bonito Ay, Dios mío Le sobró chile a Petra Miren más Ay Qué tonazo, eh Espectacular Eh, ay, ay, ay Vaya, vaya, vaya Buena, buena Jugada Toro Que repara Asegúrenlo, asegúrenlo Asegúrenlo Asegúrense Bajada Ahí viene Ahí viene Ella, vaya, vaya ¡Fuerza! ¡Fuerza, señores! ¡Qué rapidez! ¡Qué rapidez! ¡Qué rapidez! ¡Qué rapidez de este meserro! Buenísimo ¡Buenísimo, el hino! ¡Vamos! ¡Ándale, ándale, ándale, ándale! ¡Ándale! ¡Ándale! Ahí, checando, checando, detalle Ahí viene, ahí viene Y dice ¡Vueltos en la pariente puerta! ¡Puerta, mamá! ¡Qué salida! ¡Relece, guiante! ¡Y además! ¡Está mal! ¡Está mal el jinete! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué recuenta impresión! ¡Combia Selena! ¡Bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Vive el jinete! ¡Vive el jinete! ¡L potentially toque el jinete! ¡Bárbaro! ¡Se mía bárbaro! ¡Y ahora vemos! ¡És! ¡Oremos! ¡Uremos divertido! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Fuerza! ¡Fuerza señores! ¡Agarra ese pito! ¡Agarra ese pito! ¡Se salvaron mis 100! ¡Se salvaron mis 100! Casi se nos encontraba esa monta. Viene de ahí. ¿Qué vas a dar si cuento? Sí, sí, sí. ¡Lo viva la emoción! Viene autoridad! Un reto cariño para la puerta. ¡Fuerza señores! ¡Abrense! ¡Ey! ¡Es el papir de Bancalapa Guerrero! ¡Uy! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada de despierto! ¡Uy! ¡Ajá! Se regresó prácticamente en el suelo ¡Y el aplauso! ¡El aplauso, el aplauso! ¡Qué chulada! ¡El ganadero! ¡Ahí está el jinete, el señor Joppa Pedro! ¡Qué chulada de espectáculo! ¡Ey! ¡Ja, ja! ¡Eso es todo! Ver jóvenes que se rifan... ¡Ahí está el jinete! ¡Ajá! ¡Ahí está el jinete! ¡No! 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 ¡Abre, señor! ¡Este es un buen movimiento! ¡Mundo eléctrico! ¡Abre, señor! ¡Abre, señor! ¡Está por el kirate! ¡Hay un río! ¡Hay un río! ¡Hay un río! ¡Ahí se puede! ¡Títenselo! ¡Títenselo! ¡Buena, buena jugada! ¡Abre, señoras y señores! ¡Es así como llegamos a la parte final de este gran jalipeo! ¡Vamos a despedir a los que generan el evento! Y no sin antes, den el aplauso al santo patrón San Miguel Arcángel. ¡Ven el aplauso para él! ¡Gracias por invitación! ¡Gracias San Miguel por este gran recibimiento! ¡Muchísimas gracias! ¡Pero mis amigos! ¡Nunca se les aplaude a los caporales! ¡Juegan un papel importantísimo para ellos! ¡Para el ganadero y los caporales! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso grande que se lo lleven en el corazón! ¡Sí, señor! ¡Pero quien verdaderamente se limpa la vida son los jinetes! ¡Para ellos! ¡Un aplauso! ¡Que se lo lleven a Jalisco! ¡Mis amigos! ¡Qué jinetes! ¡Échenle muchas ganas que Dios nos los bendiga! ¡A nosotros que no nos olvide! ¡Gracias San Miguel de todo corazón! ¡Gracias a nombre de ese señor Pedro Guzmán de Pazcalapa Guerrero! ¡Sí, señor! ¡Hasta la próxima! ¡Que Dios nos los bendiga! ¡A nosotros que no nos olvide! ¡Sus amigos el vidor Eric Chávez! ¡Gracias San Miguel! ¡Hasta la próxima! ¡Muchas gracias mis amigos de la banda! ¡Adelante muchachos! ¡Aaoy! ¡Gracias! ¡No nos olvides! ¡Y conhece! ¡Gracias! ¡Imagro de corazón! ¡Ooooh! ¡Suscríbete al canal!